Vale, vemos el tráiler de Howard's Legacy, tráiler de lanzamiento PS5, en español de españita, imagino. Yo soy un noob de Harry Potter, no tengo mucha idea, así que bueno, me dejo sorprender por las bondades de esta saga, cuya autor ha tenido más algún que otro vaivén, ¿no? Creo recordar. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Es mucho que absorber en su primer día. No me creo este aquí. La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Hay mucho que aprender. Tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como Weas. ¡Lebioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. Pondrán a prueba sus capacidades. Y nada es como aprendí. ¡Lo conseguiste! No me gusta que los de quinto año estén pasando tanto tiempo fuera del castillo. Dejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Pero a ver, entiendo... Uy, se ha puesto la pantalla en negro. Entiendo que el juego no es de Harry Potter ya, ¿no? Sino que es rollo... Howard... Bueno, que de hecho no se llama Harry Potter el juego. Howard's Legacy es como porque el personaje no parece Harry Potter, quiero decir. ¿Qué buscan de alguien que estudia en Hogwarts? Tengo una habilidad poco común para ver susurros de magia antigua. ¡Impresionante! Es una magia poderosa que solo deben usar unos pocos elegidos. El camino en el que estamos es terriblemente peligroso. Es previo a Harry Potter. ¡Ah, ojo, 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 ojo! Pero no sé a dónde lleva. ¡Reparo! Me temo que no hay nada... Gua, tío, estaba guapísimo. Una imagen que se ha visto ahí un segundo. Esto, esto, está guapísimo esto, ¿eh? ¡Reparo! Me temo que no hay nadie más. Me he asegurado de que tengamos privacidad. ¿Ponemos la balanza a su favor? ¡Oh! Dejamos nuestro legado en sus manos. Tío, se ve muy guapo. Lo único que no me mola, esto pasa en muchísimos trailers, es que no se ve... Creo que no se ha visto en ningún momento in-play game, ¿no? O sea, ha sido todo cinemática, creo, ¿no? Sí que sí que se ha visto o sí que lo que yo digo es así. Aún si no se es fan de la saga Harry Potter, asegura que es un buen RPG. Sí, a ver, se ve guapo, ¿eh? Se ve bastante guapo. Hay muchas partes que son así en in-game. Ah, ok, ok, ok. Chao. No se ve muy guapo. No se ve muy guapo. No se ve muy guapo. Ch sabemos v qué guapo. No se ve muy guapo.